A 40 años de la gesta de Malvinas, la legislatura de Río Negro saluda a veteranos y familiares de los caídos. No tenía que decir nada de lo que habíamos vivido en la guerra. Día y noche atajaban. Muy poco tiempo de preparación tuvimos. El gobierno nos dejó abandonados. Ni mi familia conoce mi vivencia, ni mis padres, ni mis hermanos. Para mí los héroes son los que quedaron allá, que siguen custodiando a las islas. Son héroes de la patria. Respeto y memoria. Legislatura de Río Negro.